Ahora si todo mundo a la pista A bailar y a gozar Al ritmo tribal de grupo ¡Realiza! ¡Vamos a verlo, mija! Y cuando te tengas Vas a volverte loca Vas a volverte poco loca Bajo la ropa Y cuando te tengas Lo haremos diferente Porque yo sé que va a alterar Toda tu mente La bebida está subiendo La raza está enloqueciendo La noche está calentando Pa' bailar en el guay Y seguimos innovando De cosa a cosa Sin mirar atrás ¡Realiza! Hermosa, hermosa Así, así me matas Ay, si te tengo Ay, ay, si te tengo Delicia, delicia Nacía, así me matas Ay, si te tengo Ay, ay, si te tengo ¡Realiza! El sábado en la parranda Todo el mundo comenzó a bailar Y pasó la niña Y pasó la niña Realiza Realiza Moza, moza Así, así me matas Ay, si te tengo Ay, ay, si te tengo Delicia, delicia Así, así me matas Ay, si te tengo Ay, ay, si te tengo Ay, ay, si te tengo Ay, ay, si te tengo